¿Qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo del Grupo NHL 5. Hoy vamos a comentar las nuevas instituciones que llegaran al juego, las instituciones que básicamente cambian un poco respecto a lo que había en EU4. La idea de fondo sigue siendo un poco la misma, básicamente que cada cierto tiempo puede aparecer en un sitio del mundo una institución, esa institución va a comenzar a expandirse a través de unas mecánicas que no nos han querido explicar, la teoría que hay un poco en la comunidad y lo parecido que había al mob de Meio Antaxis, que seguramente se haga con alguna mecánica cultural, de centros de arte, algo relacionado a ese estilo. Pero bueno, todavía no sabemos cómo se van a expandir. Y el tema un poco es que estas edades se han expandido, obviamente el juego cubre 6 siglos, presumiblemente, y con casi toda seguridad, de 1337 a 1831, si no me equivoco, 36, por ahí era la cosa. Y básicamente cada era, un poco mezclan las eras y las instituciones de EU4. Básicamente hay 7 eras, ahora podemos verlas, bueno las estáis viendo aquí un poquito en pantalla mientras tanto. Cada era va a tener 3 instituciones, cada una de esas instituciones va a aparecer en un punto del mundo, se va a expandir, como digo, por una mecánica que todavía no nos revelan, y estas instituciones, como digo, van a dar lugar a que accedamos a distintas tecnologías nuevas, a distintas mecánicas nuevas, modificadores, ese tipo de cosas. Por ejemplo, nos hablan aquí de nuevas reformas de gobierno, la estabilidad de precio de distintos bienes de comercio, impacto, van a tener impacto sobre algunos países, o sobre todos los países, vas a tener que aumentar el dinero que pagas por tus levas en mantenimiento, un poco como pasa en el Cruiser Kings 3 cuando avanzas de era que empiezas a pagar más por bastantes cosas, el tamaño del ejército que se espera que tengas también va a incrementar, etc, 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 ¿no? Entonces, básicamente, en el diario de hoy, creo que es más interesante uno que subiré mañana, un vídeo que nos va a hablar de las tecnologías que creo que os va a gustar bastante, aunque hay cosas un poquito raras, pero bueno, lo importante de hoy es eso, conocer que el juego va a tener 7 eras, que son las siguientes, era de tradiciones, que va a estar presente, básicamente, o bueno, realmente es como que ya está terminando al principio de nuestra partida, un poco como el feudalismo, si recordáis en EU4, que está presente en todos los países al principio de la partida, pero hay muchos países que ni siquiera lo tienen, que es un poco trágico, por ejemplo en África, en este caso, pues eso, la era de tradiciones, pues básicamente ya está terminada, habrá países o zonas que no las tengan, por ejemplo, veis aquí que tenemos la meritocracia en Pekín, y eso, cada una de las eras tiene 3 instituciones, en el EU4 solo había una institución y había 4 eras, entonces iba cada cosa por su lado, ahora en EU5, pues cada era, conforme pase el tiempo, pues se van a desbloquear esas 3 instituciones que se van a ir expandiendo por el mundo, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de cómo van a aparecer, pero bueno, por mentarlas un poco por encima, vemos que en era de tradiciones tenemos el feudalismo, origen action, el legalismo, origen en Roma, la meritocracia, origen en Pekín, y luego en era del renacimiento, que ya empezará con nuestra partida, tenemos el renacimiento, los bancos, los créditos profesionales, era del descubrimiento, tenemos el nuevo mundo, la industria de la imprenta, pica y disparo, algo así. Era de la reforma, tenemos el confesionalismo, el comercio global y la artillería como instituciones, la era del absolutismo, las manufacturías, la revolución científica y la revolución militar, y la era de las revoluciones finalmente, la ilustración, la industrialización y el reclutamiento en más. Ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de cada una de las instituciones, aunque tampoco quiero entrar mucho al trapo. Pero bueno, lo primero que nos quieren hablar es de cómo van a aparecer estas instituciones. El juego, vamos a poder ponerlo de manera dinámica, para que al principio, en las primeras eras, las instituciones normalmente vayan a aparecer de manera más o menos predefinida, pero conforme avance la partida, vaya a ser más dinámica donde van apareciendo y tengan como igualdad de oportunidad todos los países. Pero tendremos una opción al principio de la partida, en las reglas, si queremos que las instituciones aparezcan de manera histórica, en los sitios que aparecieron históricamente, de modo que siempre vayan a ser los mismos sitios en los que vayan a aparecer estas instituciones. Ya vamos a hablar un poquito de ellos. Como digo, no tiene mucho más misterio, básicamente eso, cada edad va a durar unos 100 años, su juego dura de 1337 a 1800, cerca de 600 años, 500 años y pico. Y arte que hemos ido viendo previamente en distintos diarios de desarrollo, pues corresponde a cada una de las eras. Aquí tenemos la era del tradicionalismo, un poco ese señor feudal, vemos al obispo, vemos al pueblo, vemos al ejército, un poco de todo. Esta es de las artes más bonitas que han hecho, bajo mi punto de vista. Seguido con su sequito, por supuesto. Y aquí tenemos el legalismo, el legalismo que se origina, no voy a leerlo todo, ¿vale?, pero básicamente el sistema de los cuerpos legislativos se originó en China y, por tanto, se origina en Pekín y de allí tendrá que extenderse al resto del mundo. Y bueno, nos dan aquí un poco una explicación histórica. Como digo, no voy a leerlas todas porque son un montón y esto no es literalmente leerlo, ¿no? Tenemos por otro lado la meritocracia, perdón, el legalismo, el origen es Roma, me vais a perdonar, se me ha ido la olla. La meritocracia sí que se origina en Pekín y solo se ha expandido por Asia Oriental, por lo tanto, en general la vamos a tener que tratar de incorporar en nuestros países. Recordad que ya no vamos a poder hacer lo mismo del EU4, de desarrollar una provincia muerta y que te parezca una institución allí. Vamos a tener que hacerlo de otra manera, que como digo, seguramente incluye algún tipo de centros culturales, nada que ver con el comercio, etc. Tenemos el feudalismo por aquí, que aparece en Aachen, pues porque es donde el buen Carlo Magno tenía su capital. Si no recuerdo mal, en español la traducción era Aquisgran, la capital del Imperio Carolingio, y está expandido por casi todo el antiguo mundo, ¿no? La segunda era que tenemos, esta era también lo vimos ya, perdón, esta era también lo vimos hace un tiempo, esta plaza, pues bueno, es el Renacimiento. El Renacimiento tiene, por supuesto, la institución del Renacimiento. El sitio histórico en el que va a aparecer es Florencia. Si es dinámico, en cambio, aparecerá en cualquier ciudad del norte de Italia en la que ya presente una universidad. Bueno, el Renacimiento, pues tampoco tenemos claro mucho de ello, recuperar ese sentido de los antiguos, los ideales humanistas, etc. No tenemos los bancos. Los bancos aparecerán en cualquier ciudad o aldea, perdón, villa o ciudad, con mil burgueses o más en Europa, en el norte de África o en Oriente Medio. O sea que aquí ya tenemos la primera institución que vamos a poder generar de manera dinámica en nuestro país, si nos lo curramos, o al menos tener la posibilidad de que nos aparezca, ¿no? Eso sí, el propietario debe tener un valor de sociedad que se llama economía de capital, que esto, bueno, pues tendremos que promoverlo previamente en nuestro país, de modo que queramos que nos aparezca aquí, ¿no? Históricamente va a aparecer en Jénova, y si no lo ponemos en histórico, pues tendremos que conseguir estos requisitos para que aparezca en nuestro país. La última institución del Renacimiento es el Ejército Profesional. Este puede aparecer en cualquier localización en Europa, o sea, solo en Europa, ¿vale? En la que se produzca algo de soldadesca, y tenemos que tener el valor de sociedad de calidad, ¿vale? La localización en histórica va a ser París. Esto ya es un poco más subjetivo, ¿no? Pero bueno, quieren darle esa gracia un poco a esos ejércitos profesionales que son la realidad, ¿no? Como en muchos estados, pues, se hizo ese esfuerzo por hacerse con el monopolio de la violencia, ¿no? De dejar de depender de los estamentos, de las levas, de los nobles, y tener el ejército propio del estado o del monarca directamente, ¿no? Igual se podría argumentar quizá a países como el Imperio Bizantino hacían uso quizá más extendido de esos ejércitos profesionales, pero bueno, entiendo también que el Imperio Bizantino en esa situación está un poco perjudicado, como ya hemos visto en otros vídeos, y quizá no sea tan interesante que fuese el propietario. Bueno, este arte, que se ha acusado bastante en Twitter del uso de la inteligencia artificial, porque es un poco raro, en el sentido de que, por ejemplo, claramente estos son unas tropas españolas colonizando, ¿no? El arte en sí mola, la idea, ¿no? Pero la perspectiva es un poco rara, como que esto está muy abombado, luego, claro, estás como aquí en un riachuelo y estás entrando aquí con unas carabelas que tenían como... Quiero decir, es como un riacho en el que claramente hay muy poca profundidad y están por ahí entrando en las carabelas. O sea, es un poco extraño el arte, no diría yo que es inteligencia artificial necesariamente, pero sí que es un poco raro, ¿vale? Pero bueno, el arte en sí está chulo, parece un buen lugar para añadir al Imperio Español, totalmente de acuerdo. Y vamos a la nueva era, que es la era de los descubrimientos, la primera institución va a ser el nuevo mundo, por supuesto relacionada... Esto sería la institución del colonialismo, básicamente, del EU4, ¿no? Puede aparecer en cualquier puerto de Europa Occidental o de África del Norte, que tenga más de 2.000 burgueses. O sea, en 100 años tendremos que haber doblado probablemente los burgueses que tenemos presentes en nuestro... Bueno, en un puerto, concretamente, en este caso. Y el propietario debería haber descubierto las Azores y la costa africana. Costa oeste africana. O sea, que no necesariamente te anima a ir al nuevo mundo, si lo pensáis realmente, ¿no? Puede que... Vale, esto es un cambio interesante respecto al EU4, ¿no? Básicamente te pide tener hechos un poco los deberes de cara a empezar la colonización, pero te puedes dedicar a irte por el sur, ¿no? Te puedes dedicar a irte para África, si quieres, para el sur, para el Cabo de Buena Esperanza, en vez de irte para América, porque aquí realmente no te está requiriendo nada de América, ¿no? La localización histórica... Histérica. La localización histórica va a aparecer en Sevilla, ¿vale? La prensa... Tenemos que tener 2.000 de burgueses en una localización. Y el productor... O sea, el propietario tiene que producir más de 5 de papel y el valor de sociedad de Edward, ¿no? Que es como hacia afuera, ¿no? Como abierto, ¿no? Al mundo, supongo, algo así. La localización histórica sería Mainz. No sé qué tendrá que ver Mainz y la imprenta. Igual nació ahí Gutenberg. No tengo ni... Gutenberg. Pensaba que había dicho Bouliver. No sé. Esto ya se me va la cabeza, chicos. La localización histórica es Mainz, como dicen, ¿no? Pike and Shot. Esto la traducción es... Lucio y tiro. Bueno, esto aparece en cualquier localización en el que haya algo de soldados que ha producido. Que el propietario tenga ejércitos profesionales, más de 20 de tradición del ejército. Y valor de sociedad de tierra, ¿vale? O sea, estar con tu país un poco más orientado hacia los valores de tierra en vez de hacia los marítimos. Y ten la tecnología desbloqueada de la pólvora, ¿no? Bueno, la localización histórica va a ser Innsbruck, nuevamente. Los alemanes, pues, en esta era ya poniéndose fuertes. La era de la reforma, esto me ha gustado mucho, chicos. Me parece un nuevo acercamiento al EU5, que me mola mucho. Y es que en el EU4, como ya sabéis, se ponía a la iglesia como, básicamente, tradicionalismo atraso tecnológico. Y, en cambio, si ibas por el tema de los protestantes, etc., pues, era como más modernización, etc. Esto ha cambiado y va a tener la iglesia católica, entre otras cosas, su propia institución en la era de la reforma, que es el confesionalismo, ¿vale? Básicamente, tiene que aparecer en una ciudad o aldea en Europa que tenga una imprenta, que el propietario sea católico y la religión dominante sea católica, y tenga el valor de sociedad, de espiritualista. Parece esto el estelaris. La localización histórica va a ser Augsburgo. Y esto me mola, tío, porque ya no es como solo los reformistas llevando la voz cantante en esta era, ¿no? Otra, por supuesto, es el comercio global. Aparecerá en un centro mercantil de una ciudad, en cualquier sitio del mundo, que tenga la mayor cantidad de valores producidos, ¿no? Que esté entre los sitios del mundo que más bienes producen, básicamente. La localización histórica será Lisboa. Me parece que tiene sentido, la verdad. Creo que Lisboa, Holanda o Londres eran los principales candidatos a esto. Para mí Lisboa tiene bastante sentido, ¿no? Sinceramente. Uno de los países que más se destino al comercio internacional. Otra institución va a ser la artillería. Esta se va a originar en cualquier ciudad del mundo que tenga una armería y un taller metálico. En el que el propietario tenga el valor de sociedad de ofensivo y la localización histórica va a ser Constantinopla. En vez de artillería lo habría llamado quizá algo así como Imperios de la Pólvora o algo así. Creo que tendría más sentido relacionado con el Imperio Otomano, el Imperio Mogol, etc. Yo habría puesto algo así, ¿no? Personalmente, pero bueno, es una sugerencia. Imperios de la Pólvora es como un concepto bastante conocido para lo que creo que quiere representar esto de la artillería. El Absolutismo, este ya lo dije en su día, esta imagen no me gusta nada, me parece muy 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 fea, tío. Lo siento, ¿eh? Si el artista está viendo esta, tío. Así como otras me han parecido muy chulas, este ya lo dije que parecía de un evento o algo así. Me parece un poco fea, pero bueno, ahí tenemos a este señor, ¿no? En primer lugar tenemos las manufacturías, por supuesto, tiene que ser una localización con más de 100 edificios construidos, con al menos 20.000 burgueses, en el que el propietario tenga una economía de capital como valor sociedad. La localización histórica va a ser Derby, ¿no? Por supuesto en Inglaterra. Joder, hemos pasado de pedir 2.000 burgueses a pedir 20.000. Para que veamos cómo va a crecer la población en el juego, ¿no? En unos pocos años, unos pocos años, unos cuantos años. Bueno, así bastante bestia, tío, en mi opinión. La revolución científica también se va para Inglaterra. Esto aparece en una localización con una universidad, con muchísima alfabetización, y que tenga el valor de sociedad innovativo. La localización histórica va a ser Cambridge. Muy bien, Cambridge. Se van 2 para los ingleses, ¿eh? En un momento. Y la revolución militar, esto de aquí han barrido un poco para casa. Esto aparecerá en cualquier capital con un montón de edificios militares que tengan población de más de 50.000. La localización histórica va a ser Estocolmo. Personalmente, chicos, viendo un poco para dónde se están yendo las instituciones, vas a decir si quieres que salgan históricas o no, según con qué país estés jugando, ¿no? Pero, nada, en realidad yo creo que siempre vas a querer que sean dinámicas, no intentar conseguir la mayoría posibles, salvo algunas que claramente vas a poder evitar. Quiero decir, las que requieren de ciertos valores de sociedad, en plan de que, por ejemplo, que estés escorado más hacia el tradicionalismo, hacia la innovación, para que me entiendas, pues no vas a poder conseguir todos, ¿no? Si uno te está pidiendo una política defensiva y tú estás en ofensivo, pues no vas a poder conseguirlo, ¿no? En fin. En fin. Que tenga un montón de edificios militares la capital, tiene que ser una capital, ¿ok? Con una población de 50.000. La localización histórica va a ser Estocolmo. Pero viven 50.000 personas en Estocolmo, tío. ¿Quién quiere vivir ahí? En fin. La última era que nos presentan es la era de las revoluciones. Tenemos a unos señores probablemente enfadados con el gobierno. Y tenemos la ilustración que aparecerá en cualquier localización con una universidad, con mucha alfabetización, que el poseedor tenga el rasgo sociedad de innovativo. Tío, innovativo está dando lugar a muchas instituciones, tío. Me pregunto, ¿qué beneficios habrá de pillar lo contrario innovativo? Que imagino que sea algo así en plan tradicionalista. El EU3 era algo así como narrow-minded. Algo así como corto de miras o de mente cerrada. No sabía cómo traducirlo, pero sería algo así como tradicionalista, supongo. Algo así. Desbloqueas el carlismo con la institución del tradicionalismo. En fin. La localización histórica va a ser París. Tenemos la industrialización. Que aparecerá en cualquier localización con 250 distribuidos construidos, 20.000 burgueses, y que el propietario tenga el valor de sociedad de economía de capital, que también hemos visto que desbloquea bastantes instituciones. La localización histórica es Blackburn. Sinceramente no tengo ni puñete la idea de dónde está esto. Vale, aparentemente es un equipo de fútbol. Bueno. En fin. Entiendo que estará por Inglaterra, ¿no? ¿Tiene sentido? Recrutivamente en masa. Tienes que tener el valor de sociedad defensivo y que aparecerá en cualquier capital con un montón de edificios construidos militares y que tenga 200.000 de población. 200.000. En la que el propietario tenga el valor de sociedad defensivo. La localización histórica es París también. Ok. Bueno, esto es ya guerras napoleónicas, supongo, ¿no? Un poco vale. Cambiaría algunos nombres, quizá. Grana polémica, algo así, quizá encajaría aquí. Y este diario de desarrollo en general, muy chulo, tío. O sea, mucho, mucho más guay el tema de las instituciones y de las eras respecto a lo que teníamos en el EU4. Me parece mucho más dinámico y más interesante, así que eso cambiaría algunos nombres o algunos conceptos. No está la reforma como tal, que quizá yo creo que es algo bastante importante, ¿no? Pienso. Pero bueno, el resto de cosas más o menos del EU4 sí que están representadas, ¿no? Así que nada, muy atentos del siguiente diario de desarrollo que vamos a subir, que es el de las tecnologías. Creo que eso os va a gustar mucho. Hay cosas muy chulas en ese diario de desarrollo. Hay otras que son un poco raras. Ya lo veremos. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidados. Chao, chao, chao.